Si la miro caminando por la calle de sombra Podría llevarme a la tumba Te juro que no me quedan dudas Una sonrisa así linda no la vi nunca Por qué tomar atrás de los viernes Dejaría de tomar los jueves Mis domingos salen para ir a verte Y los días que me quedan podrías vivir en mi mente Y piénsalo Creo que estamos a tiempo para ser tú y yo Con ganas de comernos solo Piénsalo Solo soy otro menso Pero tú y yo Seríamos más que eso no Si me mira podría matarme Si se acerca me falta el aire Te juro que me falta el aire Estoy enamorado pero no lo sabes Si me mira podría matarme Si se acerca me falta el aire Te juro que me falta el aire Estoy enamorado pero no lo sabes Si estoy nervioso es por mi pasado Es que no te conozco y siento que ya te amo Sé que soy intenso y tal vez exagerado Si eras como te veo entenderías de lo que hablo Y deja que la vida no resuelva lo planeado Y puede que todo esto se nos termine temprano No creo perderlo todo teniendo todo en mis manos Porque hasta el mundo es chico si lo ponen a tu lado Y tal vez deberías saludarla O tal vez de la mano tomarla Está lejos no creo alcanzarla Porque aparte de lista es guapa Educada pues todos la reconocen Luce bien, no importa como pose Es que sin da, me muero reaccionen Te aseguro de cagar bombones Es que sin da, me muero reaccionen Es que sin da, me muero reaccionen Es que sin da, es que sin da Te aseguro de cagar bombones Si me mira podría matarme Si se acerca me falta el aire Te juro que me falta el aire Estoy enamorado pero no lo sabes Si me mira podría matarme Si se acerca me falta el aire Te juro que me falta el aire Estoy enamorado pero no lo sabes No lo sabes Estoy enamorado pero no lo sabes Como explicarte Que estoy enamorado pero no lo sabes Te juro que me falta el aire Te juro que me falta el aire Te juro que me falta el aire